Y entonces quisiera aclarar una cosa que mucha gente lo tiene confundido, que es las señales de la pendiente de la carretera. Además de montar en bici, lo que soy es matemático, al menos es con lo que me gano la vida, o me gano la vida por ahora, porque pronto espero poderme ganar la vida, pues gracias a los impuestos que pagamos todos los españoles, porque ya bastante he contribuido durante, y muy gustosamente, durante muchos años, durante más de 40 años. Y entonces quisiera aclarar una cosa que mucha gente lo tiene confundido, que es las señales de la pendiente de la carretera. Cuando montamos en bicicleta una pendiente de una carretera es fundamental, porque nos dice cuánto esfuerzo o cuánto destrozado vamos a acabar, en función también un poco de la distancia. Pero digamos que cuando aparece un 10%, hay gente que piensa que, los menos espero, que estos son los grados del ángulo que forma la carretera con la horizontal, y no es eso. Otros que piensan que eso son bastantes, que es la altura que hemos vencido, dividido por la distancia que hemos recorrido, y no es eso tampoco, sino que, en general, lo que marca este grado es la altura que hemos ganado, dividido por la distancia en horizontal, o sea, la distancia medida en el plano. La distancia medida en el plano. Lo cual hace un poco complicado la idea, porque, por ejemplo, la mayoría de los ciclos computadores, o simplemente de los coches, te marcan la distancia recorrida, pero no la distancia en el plano. Claro, evidentemente, hay métodos para hacer una conversión sencilla, porque esto simplemente es la tangente. La altura, esto es un triángulo rectángulo, y entonces sería el cateto opuesto, dividido por el cateto contiguo a este ángulo de aquí, eso es precisamente lo que es la tangente. Pero para hacernos una idea de cómo, en grados, de cómo es, y de qué aspecto tiene una distinta subida, pues he hecho esta pequeña página en GeoGebra, que lo que marco es la distanciación. Aquí, esta es la altura que hemos ganado, que está marcada por esto, por la pendiente, y entonces este sería el perfil de la carretera que tenga esa pendiente, y aquí marcamos, pues, el ángulo que tiene esto con la horizontal, esa línea con la horizontal. Entonces, moviendo esta pendiente, se nos va a mover el ángulo, se nos va a mover todo, y nos va a hacer una idea. Por ejemplo, un 3%, bueno, aquí también puedo ir cambiándolo, ¿no? Un 3% es una pendiente, pues, relativamente asequible para todos, por decir, muchas vías verdes, la vía verde de la Sierra Norte de Sevilla, tiene alrededor de un 3% casi todo el tiempo. Hay otras veces que vas al 2, al 1, y tramos pequeñitos que suben al 4. Por ejemplo, cuando sube al 4, pues el ángulo de 1, 7, 2, pues pasa a 2.29, y toma este aspecto. Claro, al menos para mí, por ejemplo, ya a partir de 6, 7%, perdón, uy, se me ha ido, a partir de esta cantidad ya empieza a hacer un mayor esfuerzo. Estamos hablando de ángulos que no llegan a 4 grados, ¿eh? Estamos hablando porque cuando la pendiente es del 6,5%, el ángulo todavía no llega a 4 grados. Bueno, por si alguien no se fía, aquí están hechos los cálculos para que se vea que corresponde todo con lo que estamos diciendo. Si subimos, por ejemplo, hasta el cerca del 8, ¿no? Hasta el 8,1%, pues ya se ve. Aún así, la pendiente, sinceramente, parece algo muy, muy asequible, como no tiene una inclinación terrible. De hecho, el ángulo, obsérvese lo bajito que es. Pero si nos vamos, por ejemplo, al angliru, ¿no? Que es algo absolutamente terrible, que vemos aquí tramos del 20%, e incluso después de la cueña de les cabres, que es lo máximo, tiene una pendiente del 24%. Esta pendiente del 24%, pues se la podemos poner aquí y a ver qué aspecto tiene, cuántos ángulos de una pendiente del 24%. Pues el aspecto que tiene es esto y ya, bueno, sí que parece más. Pero, de nuevo, o sea, a mí siempre me parece eso, cuando lo medimos así y lo pintamos de esta forma, parece que dice, bueno, esto lo puedo vencer perfectamente. Ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Y el ángulo tampoco va siendo muy grande. Trece y medio. Trece ángulos y medio. Y, bueno, lo que sí está claro es que si, por ejemplo, si llegáramos hasta 45%, ¿no? Por ejemplo, una pendiente del 45%, el ángulo, pues, todavía... O sea, obsérvese una pendiente del 45%, eso es una pared, eso no hay quien lo suba, pero el ángulo no llega ni a 25 grados, ¿eh? El ángulo no llega ni a 25 grados. Evidentemente, si el ángulo fuera de 45 grados, la pendiente sería del 100%. ¿Eh? Con un ángulo de 45 grados, la pendiente sería del 100%, porque la distancia horizontal es la misma que la distancia en vertical con el ángulo en 45 grados. Entonces, bueno, esto simplemente era por tener una idea de cuál es la conversión de pendiente a ángulo. Si uno quiere, aquí tiene una página donde se explica esto en altimetrías y demás, pero sobre todo, pues, recomendaría esta página de GeoGebra, que está aquí, o sea, pone Gauss, materiales diácticos, lo he buscado en internet, ¿no? Eso, actividades, geometría, trigonometría, pendiente, carretera, actividad, que es donde te explica todo esto que hemos dicho y donde se hacen distintos ejercicios parecidos, ¿no? Poniendo, bueno, más cuidado en cuanto al... Bueno, obsérvese que el ángulo de este es una cosa terrible, ¿no? O sea, la pendiente es del 51%. Aquí lo que trata es de ver si utilizamos el seno en vez de la pendiente, la tangente correspondiente, cuál es la diferencia, etcétera, ¿no? Pero, claro, una pendiente del 50%, esto no hay quien lo suba, ¿no? O sea, lo máximo que se nos puede ocurrir es esto que veíamos que parece a principio, a priori, no parece tan tan grave, pero después cuando montamos la bici y tratamos de subirlo, esto es prácticamente imposible o desde luego muy, 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 muy fatigoso. Y nada, eso es todo lo que quería contar en este vídeo tan sencillo.